A ver, nosotros lo que te vamos a mostrar es la canción de Elegante que obviamente tenía que hacer sobre la Copa del Mundo de Qatar 2022. Elian Valenzuela, como es el verdadero nombre de este ícono de la cumbia 420, hizo esto. Este es el tema. Muy probablemente en algún momento diga Elegante que lo que, ¿no? Este es su tema. Aprovechemos el momento. Elegante, escuchemos el momento, ponemos una canción sin guitarra. Dale Messi que nos traes la copa. Soy de Argentina, tierra de Maradona. Dale Messi que nos traes la copa. Soy de Argentina, tierra de Maradona. Bueno. Bueno, está bien. Otra propuesta. ¿Qué le parece? Elegante entonces el hombre de la cumbia 420 haciendo su propio tema de la selección.